chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal estoy un poquito enferma de la gripa otra vez es que no sé qué pasa conmigo que estoy enfermándome demasiado entonces lo siento mucho de nuevo por mi voz pero estamos en un día festivo se han juntado varios días festivos ayer estuve con la familia reunida fuimos a hacer algunas cositas juntos no grabé nada porque de verdad ayer si me sentía mal estaba muy mal entonces ya hoy me siento mucho mejor me metí a bañar acabo de salir aquí está la basura de nuestro desayuno mi esposo fue a mover el carro creo que estorbaba o no sé entonces me voy a arreglar para irnos por ahí a pasear nada más él y yo porque los niños si tuvieron clases y nosotros no trabajamos hoy así que vamos a tener una cita los dos y ustedes nos van a acompañar me estoy tomando un café este muy muy rico de verdad que el café de esta que es como una lonchería es un lugar de sándwich es de mis favoritos y está bien caliente y me hace sentir mucho mejor me acabo de tomar una pastilla así que espero que me suba el ánimo vamos a arreglarlos para salir porque obviamente estoy muy demacrada y bueno como pueden notar me cambié el cabello me lo oscureció un poquillo lo traigo mojado por eso se ve raro pero éste pues muchos me habían dicho que me querían ver morena así que me lo pinté yo también quería quería probar extrañaba tener el cabello oscuro este es más o menos mi tono natural vamos a estar así un rato se me va a quedar muy pronto porque es muy difícil sacar el rubio ni modo pero pues vamos a ponernos decentes vamos a arreglarnos porque estamos muy demacradas ya estamos en nuestra cita y mi maridín hola cómo están por fin salimos y por fin salimos de la casa me trajo a una cafetería tradicional famosa y está muy tranquilo les voy a enseñar cómo está la vista y perdón mi voz les voy a enseñar sin mí para que puedan ver bien esto es la vista que tenemos y vean el lugar hola estamos aquí en esta cafetería se llama cho se wii cofinamo y esta es la carta que es de madera con una pintura y dicen que hoy sí verdad que dice hoy van a donar todo lo que van a ganar si todo lo que ganen hoy va a ir a donación no es este la carta aquí vienen diferentes tipos de café y hay que expreso te déjame desenseño que me llamó la atención los cafés que hay camerún etiopía guatemala panamá también está aquí de kenia tanzania guatemala otra vez el salvador costa rica colombia tienen una gran variedad de cafés me gusta mucho eso pero lo que más me gusta es la vista y la decoración vean el lugar es como no sé es como muy tradicional hay muchos detallitos es como antiguo hay avioncitos y nosotros estamos en el último piso y hay muchas flores acá hay como un balconcito donde está mi amor está muy tranquilo muy muy tranquilo y hay un santa claus aquí no sé por qué ya llegó nuestro pedido mi esposo pidió un café americano nos trajeron galletitas de regalo pedimos un waffle creo que tiene miel y blueberry y yo para la gripe que traigo me pedí un té de limón y jengibre súper caliente huele muy bien qué opinas baby te gusta muy bonito guau muy recomendado chicos ya terminamos de tomarnos nuestro té vamos a ir a un templo a un templo budista para pasear nada más les voy a enseñar la vista por acá porque no se las enseñe está muy bonito acá aquí estamos guau está muy rico el clima como ven está mojado acá llovió este toda la noche vamos a salir de aquí y les quiero enseñar las escaleras de este lugar porque me encantaron voy a enseñar voy a enseñar las escaleras tienen como dibujitos están muy bonitas todas las escaleras están iguales y ahí está mi príncipe esperándome y hay muchas cosas aquí este parece el sol que tenemos en méxico un sol y una luna chicos me vine a lavar las manos acá al baño y vean tiene luz en el escusado adentro tiene luz nunca había visto esto acá en corea y además tiene música como para ambientar pero bien tiene luz el baño no lo puedo creer no sé para qué qué funcionalidad tenga tener luz dentro del baño chicos ya vamos a ir a nuestro próximo destino y va a ser algo súper rápido porque tenemos que recoger a los niños en un ratito más pero estoy feliz porque podemos pasar un poquito de tiempo juntos estoy súper enferma de gripe y mocosa chicos no puedo hablar muy fuerte aquí porque estamos en un templo budista y no se puede hablar mucho pero ven qué bonito está ven la arquitectura estamos aquí en qué es esto no ven cómo se llama eso bueno no sabemos pero estamos observando todos los detalles está súper bonito pero nos da pena hablar porque nadie habla de verdad así que sólo les voy a mostrar sin hablar mucho y ven qué hermoso árbol está súper bonito todo lo más padre del templo de Corea bueno de budistas es la combinación entre la naturaleza y la arquitectura sí la verdad es que se ve hermoso todo está precioso aquí me dan ganas como de de reflexionar de ser mejor persona jajaja se escucha el viento padrísimo vean chicos qué bonito vean chicos qué bonito me encantan los árboles qué es este árbol tiene 90 años este árbol tiene 90 años wow un árbol abuelito qué es lo que ha hecho pero no 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 Chicos, acabamos de salir del templo Y estamos en uno de los barrios Más caros ¿El más caro o es de los más caros? De los más caros de Sebol Y vean que bonitas casas De verdad que aquí Nadie puede vivir Aquí viven los directores de empresas grandes Actores también ¿Actores? Sí, actores ricos, famosos ¿Vean qué bonita casa? ¡Wow! ¿Me compras una casa, amor? Sí ¿Sí? Puedo comprarla con mi cambio Vean qué bonitas departamentos Por cierto La casa que vimos El departamento que vimos en el vlog anterior No nos tocó ¿Otra vez? Así que seguimos buscando departamento No nos tocó Ya sabíamos que nos iba a tocar Era muy baja la posibilidad Pero Pues a ver hasta cuándo nos va a tocar Ya Quiero que nos toque Un departamento Por favor Dios de los departamentos Ya que nos toque uno Chicos Acabo de terminar Mi clase Estoy Muy mal de la voz Me duele muchísimo la garganta Y fue horrible Y difícil Tener clase Seis horas Con esta condición Ando toda mocosa Toda moquienta Sufrí bastante Pero ya terminamos la clase Y ya podemos ir a casa Ya se fueron los estudiantes Chau chau estudiantes Y vamos a casa Y regresar con la familia No No pude grabar Por la mañana Porque Literal Me vine corriendo Yo nunca llego tarde al trabajo Nunca me ha pasado Y espero que nunca me pase Pero hoy Desayuné en casa Así que me vine como que Con el tiempo tranquilo Más o menos Para llegar a una media hora antes Pero normalmente Llego una hora antes Por eso como que me dio mucha ansiedad Y no pude grabar Estaba preocupada de No poder llegar con mi tiempo De anticipación Con el que me gusta llegar Así que pues bueno Perdón Es que ando Me Ronca Este Se me está yendo la voz Este Así que perdón Por no haber grabado Y Me voy a casita Espero Poder grabar al ratito Y si no Pues De todas maneras Me voy a estar reportando Ya verán ustedes Que voy a hacer Estoy muy ronca Vámonos Tengo hambre Chicos Definitivamente Ayer Morí De verdad Morí Después de La clase Fuimos al supermercado Los niños estaban muy inquietos No podía Este Tenerlos en paz Y me puse mal Me empecé a sentir Súper Súper mal Me tuve que ir Al doctor Y ya estoy en tratamiento Y realmente Hoy que amanecí Me siento mucho mejor Todavía sigo Resentida del pecho De hecho Tengo Una ronquera No sé si se pueden escuchar Tengo el pecho Lleno de Flemas Así Yo sé que suena muy asqueroso Pero lo siento Tengo lleno de flemas El pecho Siento que traigo como Como canicas Aquí en A cuando respiro Ay no sé Pero me acabo de llamar Mi esposo Ya es domingo Mis hijos se fueron a un campamento Con mis suegros Un campamento infantil Este Van a estar un ratito Ahí con ellos Con los abuelillos Y vamos a ir nosotros A comer Tacos Me van a llevar a comer tacos Aquí hay un restaurante Que se llama Villa Guerrero En Seúl Que tiene tacos muy ricos Y recientemente Agregaron tortillas de maíz A su menú Normalmente eran de harina Y pues no sé Estaban deliciosos Pero con tortillas de harina Era lo único que fallaba Y ahora que tienen Tortilla de maíz Me muero por ir a probar Así que ya viene por mí Me dijo que en 5 minutos llega Yo sigo en pijama Le dije que ya estaba lista Como buena mexicana que soy Así que Los dejo Me voy a arreglar No me voy a maquillar Ni nada Si acaso un poquito de labial Y Este es domingo Relajado Vámonos Chicos Ya estoy lista Y ya llegaron por mí Esto fue lo que alcancé a hacer Ponerme lipstick Hacerme un poquito la ceja Y ya Y ponerme aretes Pero pues bueno Ya no hay nada más que hacer Y Voy a agarrar mi bolso Y nos vamos a comer Taquitos Y pues bueno Ya no hay nada más que hacer Así que voy a agarrar mi bolso Y nos vamos a ir a comer Taquitos Chiquines Ya estamos yendo A los tacos Estoy Estoy Ansiosa por comer Y por tomarme mi medicina Porque ya me estoy sintiendo otra vez Como Como que me Se me está cerrando la garganta Pero no puedo tomarme la medicina Sin haber comido algo Así que Espero que pueda comer ya Y Chicos Estamos en los tacos Miren que rico Estoy con mi baby Este es el lugar Se llama Villa Guerrero Y está muy muy bueno Recomendado Yay ¿Te gusta baby? Sí Me gusta Guam Yes yes Esposa feliz Matrimonio feliz Chicos Muy muy buenos días Estoy Yendo a mi A mi trabajo Es sabadito Y ya me siento mucho mejor A comparación de la semana pasada Que era un mar de mocos Y lamentos Ya estoy mucho más Este Pues Desinflamada de la garganta Así que estoy agradecida Porque hoy puedo tener una clase Regular Sin estar sufriendo Tanto por mi estado físico Y pues bueno Hoy hace un día Muy agradable Muy bonito Creo que no hay polvo No chequé Pero creo que no Así que eso siempre es bueno Porque Creo que eso es lo que me tiene mal Y bueno Les voy a contar Que hoy Voy a ver a mis amigas Después del trabajo Procuramos juntarnos Aunque sea una vez al mes Porque Estos días Todo el mundo está ocupado Y no podemos vernos mucho Así que hoy vamos a ver Marilu Y Liv Nos vamos a juntar las tres Hace un mes Que no nos vemos las tres Entonces Ya hacía falta Y pues Le comenté a mi esposo Que me iba a ir con mis amigas Él me dijo que súper bien Que me la pasara muy bien Obviamente Solamente voy a ir un rato Porque también quiero estar con mi familia Así que vamos a cenar solamente Y Regresamos para acá Así que les deseo un excelente día Y me estaré reportando por aquí ¡Gracias!